Hay una familia de una mamá Un papá y un chico La familia vive en un orfanato antiguo al lado de la playa Ellos parecen como una familia normal Pero cuando ellos viven en un orfanato alguien Siempre va a ser normal Esta casa es buena, Simón, ¿no? Hay muchos cuartos para los niños especiales cuando ellos llegaron Sí, y muchos cuartos para mis amigos imaginarios, especialmente para Tomás ¿Quién es Tomás? Mi amigo, él está aquí ¿Quién es Tomás? ¿Quién es Tomás? Mamá, ¿qué voy a hacer cuando crezca? Oh, Simón, mi querida, Sele Hay una persona en la puerta Hola, me llamo Beliña Y yo estoy aquí para hablar sobre su hijo Simón y su enfermedad Pero a lo mejor no debía entrar Le pareció que era Simón Pero no era él Era Tomás Carlos Simón sanguía, desapareció Y si tuviera un deseo Sería encontrar Simón Seis meses más tardes Laura y Carlos eran viajaban en el carro Cuando ellos miraron Beliña en la calle Beliña, Carlos, Beliña está aquí Laura, silencio, por favor No, es Beliña Ella no es Beliña Laura Beliña, Beliña No, es Beliña No, es Beliña ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!